El alto mando del Ejército y Fuerza Aérea, interesado en colaborar permanentemente con las autoridades estatales y municipales en la apasionante labor que día a día realizan para difundir y enaltecer los hechos históricos que nos enorgullecen, hacen la donación de estos uniformes históricos al Museo Interactivo de la Batalla del 5 de Mayo. Sabemos que esta institución, bajo la dirección del ingeniero Rosabelia Sandoval Ramírez, realiza una gran aportación a la historia militar de tan significativa fecha, difundiéndola a nivel nacional e internacional y los uniformes que hoy se donan contribuyen a tan importante labor. Esperamos con ello ayudar en el fortalecimiento de nuestra identidad nacional y a la difusión de la heroica gesta al pueblo de México y de otras naciones.